Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os traigo el haul de agosto, las compritas que he hecho este mes de agosto. Voy a empezar por Mercadona porque son solamente dos cositas. Y os voy a enseñar este kit esmalte instantáneo que repito con él, ¿vale? Me gusta tener siempre un bote en casa porque cuando estoy muy vaguilla no me apetece coger el algodón y el líquido desmaquillante de uñas, me meto el dedo y... fenomenal. A mí me gusta bastante y me dura aproximadamente unos 4 meses, o sea que está bien. El precio... los precios de las cositas los voy a ir dejando en la pantalla, ¿vale? Porque ahora mismo no me acuerdo, entonces os los voy dejando según vaya sacando los productos. Lo siguiente que me he comprado ha sido esta máscara de pestañas, la Masi Volumen en negra. Sabéis que yo la tengo en marrón, que os voy a enseñar algún pillón. Pero vamos, seguro que ya la habréis visto por ahí. Y yo ya la he sacado muchas veces en mis vídeos. Que me encanta y como me gustaba tanto, pues me he comprado la negra, ¿vale? No la voy a abrir porque ahora mismo tengo otra abierta y no quiero que se me estropee. Así es que nada, cuando termine la que estoy utilizando, pues la abriré. Pero me gusta mucho. Otra cosilla, me di una vuelta por Bodybell porque tenía un vale descuento y se me iba a caducar. Así es que digo, voy a aprovechar y voy a comprar algo que tenía muchísimas ganas de comprarme. De la marca Rituals, ¿vale? Aquí en Extremadura no tenemos tienda Rituals física. Y en Navidades o después de Navidades me probé porque me compré un kit en Bodybell de que entraba champú, acondicionador, me parece que entraba gel, leche hidratante y un esfoliante de corporal. Lo que me he comprado ha sido el esfoliante corporal. Porque es que me gustó tanto y mira que lo que entraba era un sobrecito que he tenido para dos o tres veces. Pero es que me gustó tanto que me lo he tenido que comprar. Yo no soy muy de esfoliante corporal, es decir, de que lo utilice mucho o de que haya probado mucho. La verdad es que he probado, habré probado dos o tres en toda mi vida. Y porque ninguno me ha hecho, digo, me esfolio y tal, pero que no me ha hecho ninguno demasiada gracia hasta que probé este, claro. Aparte del olor porque huele genial. Ya sabéis que los productos de esta marca huelen que es una maravilla. Os voy a enseñar un poquito, pero es que me da miedo que se vuelque, porque es que tiene como aceitillo, ¿vale? Por arriba, cuando vino, cuando lo abrí, viene con una tapa protectora de como de papel albal, ¿no? De esto que viene bien sellado, hormético. Y venía una capa bastante gruesa de lo que es el aceitito, ¿vale? Entonces lo tuve que remover un poco para que se filtrara, porque está compuesto con también de sal. Y la verdad es que es una maravilla. O sea, te queda la piel súper suave, sobre todo para antes de depilarte, está genial. O para antes de tomar el sol también. Y este es el de la gama Himalaya, creo. Lo voy a poner un poquito así. Y nada, que me ha gustado mucho. Otra cosita que me compré en Bodeville, porque la vi allí, que estaban de oferta, las cositas de Rimmel. Y la vi y me hizo gracia y me la compré. Que es una máscara de pestañas verde. Que para utilizarla cuando me maquillo hoy, porque llevo la línea de debajo de las pestañas inferiores en azul. Pero cuando me la pongo en verde, le da ese toque especialito y además dura bastante tiempo. Yo, vamos, cuando la he utilizado la última vez, la he llevado puesta bastante tiempo y no se me ha quitado hasta que no me he desmaquillado. Este verde es muy bonito. Yo lo suelo utilizar con un lápiz que tengo de Kiko, que os lo voy a enseñar. Porque la verdad es que me gusta mucho. Me compré el verano pasado este lápiz. Es este. De la gama... Bueno, es un caja alcohol pencil. Número 111. No sé si lo seguirán vendiendo ahora mismo, pero bueno, yo me lo compré el verano pasado. Y la verdad es que las dos cositas en las pestañas inferiores quedan espectacular. O sea, llevando arriba un look bastante neutro o en tonos marroncitos, la verdad es que queda genial. Otra cosita que me he comprado, y de esto hay un poco de controversia, ¿vale? Con las marcas que venden en las tiendas chinas, ¿vale? En las tiendas multiprecio. Y yo vi un vídeo de Silvia, de los secretos de Sil. Moisito guapa. No me acuerdo exactamente ahora, pero bueno, sí. Bueno, seguro que la conocéis. Una chica francesa, me parece que es súper maja. Y sacó un vídeo con unos productos de la marca Moment. A ver, lo voy a poner aquí. Esta marca es española, fabricada en España. ¿Y qué pasa con estos productos? Como son marcas nuevas, son marcas jóvenes, no disponen de mucho dinero para publicitarse o para poderse vender en perfumerías, pues no les queda otra salida que venderse en ese tipo de tiendas, ¿no? Que tampoco pasa nada, ¿vale? Porque se tengan que vender ahí. Esto es como antiguamente con las cintas de Kassel y los DVD que se vendían a las gasolineras. No por eso iba a ser peor o mejor música, ¿no? Sino porque a lo mejor no tenían tanto dinero, digamos, para hacer una campaña de marketing o publicitarse tanto para poderse vender en grandes almacenes, ¿no? Pero os tengo que decir, este número concretamente, que es el número 11, creo que lo he llevado en algunos de los vídeos puestos. Si no, os dejaré una foto si puedo, si la encuentro, ¿vale? Si no, deciros que con una capa te cubre la uña perfectamente, los pies duran muchísimo tiempo y en las manos si utilizas una capa con un Toscoac, la verdad es que te dura un montón. Yo la he llevado dos capas sin el Toscoac, que también me ha madurado bastante. Y es que me ha sorprendido la capacidad que tiene de cobertura con una sola capa, ¿sabes? El cepillito que tiene, cepillito anchito, normalito, pero está bien, no es muy fino ni muy ancho y lo mejor de todo es que solamente me ha costado un euro. Y lo veo de muy buena calidad. También tenemos que darle un poquito también de, digamos, de salida a los productos españoles porque ya que la cosa está tan mal, ¿no? No está mal que miremos también un poco por lo nuestro. Así que dicho esto, sigo con otra cosa. Voy a pasar a Kills, ¿vale? Se me terminó con tornos de ojos que yo utilizaba por la noche y tenía muchísimas ganas de probar esta marca porque sí, yo creo que he probado alguna cosita, alguna muestra que me mandó Cori hace ya tiempo. Un besito guapa desde aquí. Y el contorno de ojos, este, el Midnight Recover Eye, tenía muchísimas ganas de probarlo. Y como también he actuado muy bien sobre el tema de las bolsas, las pequeñas arrugas y tal, digo, y las ojeras, digo, pues voy a probarlo total. Se me había terminado que estaba utilizando y me tenía que comprar uno. Así que me quería, por la noche suelo, me gusta utilizar un contorno de ojos que sea un poquito más bueno, ¿vale? Que me haga efecto, ya que va a estar muchas horas sin poner ningún otro producto encima, por lo menos que haga el efecto que tiene que hacer. Por la mañana me digo al utilizar uno de Carnier o de Caeso que estoy utilizando ahora mismo. Pero por la noche me gusta utilizar uno bueno. Y que por ahora estoy muy contenta, la llevo utilizando como un par de semanas. Y, hombre, no he notado todavía efectos inmediatos porque esto no es algo milagroso. Pero voy a seguir utilizándolo y más adelante, si queréis, o cuando ya lo termine, ya os contaré si de verdad he notado mejoría en mi ojera o en mis bolsas o algo. De todas maneras tengo que deciros. Y no sé si vosotros me lo habréis notado porque ahora mismo son las 7 y media de la mañana. Y desde que me he operado los ojos, el tema de las bolsas se me está desapareciendo. Antes tenía muchísimas más bolsas que ahora. Así es que nada, que por ahora, muy bien. Y por último, vamos a pasar a Kiko, ¿vale? En Kiko he aprovechado, porque como estaba el 30% de descuento, he aprovechado de comprarme algunas cosillas que tenía ganas hace tiempo y otras que he visto que se me han antojado. Así es que vamos a ver, vamos a pasar a una prebase de Kiko que tiene muchas ganas. Y ya la puntilla me la dio el otro día No Without My Brushes. Sí, un besito de aquí, guapa, que sé que me ve y que me hace muchísima ilusión. Me hizo mucha ilusión que me dedicaras tu vídeo el otro día. Y que nada, que una de las cosas que he pillado ha sido el corrector verde. Yo tengo bastantes rojeces y tengo algo de cuperosis por el tema de las aletas de la nariz. Y quería algo que me diera ese tonillo para rebajar un poco la rojez sin llevar una plasta encima. No sé si me entendéis. Y esta prebase la verdad es que hoy la he estrenado. Me la he puesto debajo de la base de maquillaje de Catrice. Y ya veremos a ver qué tal, si me da grasa, si no me da grasa, pero ya la iremos probando. Y como estaba el 30% de descuento, pues genial. Los precios que os voy a poner debajo es sin el descuento, ¿vale? Para que sepáis y vemos que el precio al que están ahora mismo en el stand. Es esta prebase, verde. Tiene este dispensador. Contiene 30ml y tiene una caducidad de 12 meses una vez que se abre. Os voy a enseñar un poquito el suave. Te queda la piel súper suave, tengo que decirlo. Me encanta. Y como veréis, no deja ese tono verde marciano. No sé cómo decirlo. Es más bien un verde aceituna que la verdad es que neutraliza bastante bien el tema de las rojeces. ¿No ves? Una comparación. Que no se me ve la mano verde, vamos, para que me entendáis. Y nada, que por ahora ya os digo, la he estrenado hoy y no os puedo decir más. Otra cosilla de Kiko que me he comprado ha sido un pigmento. Porque tenía muchas ganas de pigmento Naked de MAC. Pero claro, es que son carísimos para un pigmento que no sé la verdad la utilidad que le voy a dar. Así que estuve mirando swatches por internet y al final me he comprado uno de Kiko. Que es este pigmento del 01. Que es este. Se llama también Naked algo, creo. Ya sabéis que en la web vienen los nombres de los, tanto de los productos como de, de los, de las sombras y esas cosas. Y es este, y es el que yo llevo en el párpado móvil. No lo he aplicado con el Missing Solution, que lo tengo aquí, que ya os hablaré de él en un próximo vídeo. Porque me he picado, me he picado los ojos y ya hablaré de él un poquito más. Y lo he utilizado con el spray fijador que utilizo yo para fijar el maquillaje. O sea que, digo, si fija todo el maquillaje también fijará la sombra suelta. Vamos, los pigmentos. Así que por ahora a ver cuánto aguanta. Pero me gusta mucho el pigmento. Este también le llevo como iluminador. Más cositas. Me he comprado ya por último dos labiales. Estuve suacheando la nueva colección de Kiko. Y lo que más me ha llamado la atención han sido los labiales. Y me he comprado uno concretamente porque estoy ya viendo revistas con cara al otoño de maquillajes. Y se vienen llevando mucho los tonos ciruelas. En labiales, en sombras, en uñas. Los berenjenas, los magenta. Y vi este labial. Y es que me enamoré completamente de este tono. Ionic Magenta, el 02. O dos, si no lo veis. Tiene este formato. Es tipo como los Glossy, pero no tiene nada que ver. Tiene muchísima más cobertura. Es muy cremoso también. Y tiene brillito, pero tiene más cobertura y dura bastante tiempo. Yo ayer me lo puse y estuve toda la mañana sin retocarme. Y la verdad es que me encanta. Me encanta este tipo de labiales y yo al ser tan blanquita creo que también me favorecen. Pero creo que estoy viendo y voy a abusar bastante de estos colores. Y por último, el otro labial que me he comprado es de la gama esta normal, de los Smart Lip Tip. Y es el tono 909. Este es de los baratitos. Ya sabéis, yo no tengo ningún labial de Kiko. Tengo, parece que, dos Glossy Stylo. Uno que fue un regalo y otro que me compré yo. Y no tenía ningún labial más de Kiko. Así que esto lo voy a probar a ver qué tal. Este no lo he probado todavía en mis labios. No sé qué tal será, pero mirad qué color tan bonito. Ahí engaña un poco porque parece granate, pero luego puesto es más como fresón. Es que la cámara no lo capta bien. No es tan rojo, rojo. Es más un rojo tirando a fresa, a frambuesa. Pero este tipo, ya os digo, este tipo de labiales, bueno, el otoño y el invierno pasado también se han llevado mucho. Y este año van a pegar fuerte también. Pero más que nada los tonos, estos ya tirando moraditos, los ciruelas, los magenta, todos esos tonos se van a llevar un montón. Así es que nada, que estas han sido mis compritas de agosto. Que espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que os voy a dejar, os dejaré en la pantalla o ya habréis visto los precios. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Adiós.